¿Qué rollo amigos de Rancho La Menaza? ¿Cómo están? Achisguete como dicen aquí en mi pueblo, ahora les cambio hasta el intro, no se crean Un saludo para todos mis compas de Rancho La Menaza Tranquilo Kikirisaurio que vinimos a hacer un jaleato Que vinimos a poner chido Yo pienso que me brinque una parte de lo que les tenia que haber dicho desde un principio Cuando empieza esto de la pelecha Vamos a recapitular Paso número uno Vamos a ver que está en pelecha Fácil y sencillo Empiezan a tirar toda la pluma Watchen, watchen, watchen Aquí está la pluma que tiró mi amigo el chalino Chequen Vamos a ver cuántas plumas le sacamos de su jaula Miren aquí está una, esta es de la cola, el oro se conoce Por acá está otra de la cola, watchen Luego se conocen porque las de la cola pues no son tan curvas como las de las alas Ahí están, dos Y por acá tenemos otra, esta de aquí Aquí está de, esta es también de la cola Esta no es de ella, esta no es del perdón Pero miren, este se puede ver que es de la pluma Entonces, paso número uno Vamos a ver que están en pelecha Fácil y con la chueca como decimos Porque están tirando toda la pluma Ahí está el chalino Que ya salió casi prácticamente todas las de la cola Ya, ya nomás le quedan una o dos y las capitanas Ya está todo jolín Este de acá Que es el kikirisaurio ya va más avanzado Ya tiró casi todas las de la cola De hecho ya tiró todas, miren Ya le están saliendo los cabitos Ahorita no es lo importante Ahorita es cuando tienen que estar bien, bien alimentados Porque requieren de muchos, muchos minerales y vitaminas Para que las plumas les crezcan fuertes Aquí es donde está el secreto de muchos De los que cuidamos gallitos para expo A la hora de la pelecha Tienen que tener la comida de mejor calidad Que ustedes consideren No importa la marca que sea Pero que ustedes consideren que está buena Yo ya saben de cuál es la que uso Yo uso purina y a mí me funciona muy bien Este también, que es el que me dieron Amado, se llama También ya tiró todas las de la cola Y también ya van al proceso de que le están saliendo Ahorita Nada más que no hay expo Pero los que saben que Ahorita es cuando Todos los gallitos pierden Y es cuando deja de haber expos ¿Por qué? Porque están en la pelecha Este gallito que es el Adán Casi no ha perdido plumas en la cola Porque este recibió una alimentación Diferente a todos Lleva una alimentación mucho, muy Este, rica en proteína Y le va a costar más trabajo Tumbar la pluma De hecho, brilla muchísimo más que los demás Aquí está este otro que me regalaron Me regaló mi amigo Pedro De las Miami Y el gallito Ahí va bien Aunque Este se acuerdan que lo tenía como para cuida Se le empezó a doblar la cola Y ya pues dije No, no, no va a servir Lo dejé un ratito libre Pero vi que una de las gallinas que estaba afuera La estaba plumeando Entonces decidí nuevamente ponerlo aquí en la jaula Y estarle dando alimento especial Ya que el otro que llegó, el otro morado Tomó una figura muy rara Como que se puso muy pesado Pero bueno, esa es la primer parte ¿Cómo saber que están en pelecha? Esos son algunos de los síntomas Que ustedes pueden ver en sus jaulas O en sus gallos O en sus gallinas Por ejemplo En esta En esta jaula La gallinita esta morenita Que viene acá de mi totera Estas van más avanzadas que las demás Esta ya perdió Toda la pluma de su cola Y le está saliendo nueva La otra Esta que está acá más atrás La transilvana Esta merengues Este Ya la perdió antes Y le salió muy corta Porque No era su tiempo O sea, sí la tiran ellas Por naturaleza Pero No estaba en el tiempo Como ahorita que está húmedo Esta otra Que es hija del cascabel Que la otra subió en Instagram Si no me ven en el Instagram Síganme Para que vean Ahí diario subo contenido Lo que es esa Recunta Y la tira la otra chaparrita Apenas van a tirar la pluma Cuando la tiren La siguiente pluma Esa es la buena No No Ahorita esta no es la mera perrona La que sigue es la mera buena Ahorita son pollitas Ya cuando llegan a hacer gallina Es cuando están en su mero mero punto Déjenle quito este huevo A esta gallina Miren Aquí también está otra pluma Tiró otra pluma Entonces Pues ahí está Listo Yo pienso que ya comprendido El primer paso Nos vamos al siguiente paso Yo compré Fui a la veterinaria Ah, les aclaro Yo no soy veterinario Yo como ustedes Tengo otro oficio Por eso acudo yo A las veterinarias Y siempre pido Este Auxilio de los veterinarios Porque Pues son los que saben De los animales Pero yo les comparto Que el veterinario Que a mí me atendió Me dio esta medicina Que se llama O bueno Yo le digo medicina Porque si me acostumbraron Pero es un desparasitante Es su verdadero Hombre Y Se llama Bio Bio Bermin Bio Bermin Gallo Se llama Son Tabletas A mí me costaron Un pesito cada una Ahí están Déjenme que esto Lo enjoque bien No me gusta Que pierda Lo enjoque Ahí están Me costó un pesito Cada pastilla Esta pastilla Es para un gallo De dos kilos En adelante Es una Por un gallo De dos kilos Mis gallitos Por su tamaño Están entre aproximadamente 300 gramos A 350 Hay algunos otros Que apenitas Llegan a los 300 Las gallinas Son un poco más livianas Entonces estamos hablando Que esta pastilla Ocupamos cortarla En cuatro partes Para dárselo A un chiquiriqui Aproximadamente Por su peso A mí Pues se me haría Muy complicado Partirla en cuatro Y saber cuál es Su tamaño Exacto Lo que voy a hacer Es que la voy a partir En tres Este es el primer paso Voy a desparasitar Todos los animales Que esto se tiene que hacer Siempre Hay que desparasitar Todos los animales Al empezar la flecha Para que Todo lo que coman Se nutran Y se pongan fuertes Entonces Deseenme suerte Esto es una friega Pero hay que comenzar Vamos a comenzar Con el amao Vente amao Vente chavalón Vente chavalón Aquí está mi hijo Y me va a hacer el paro Para decirles Como Se les tiene que dar Yo lo agarro De esta manera El gallo Yo creo que esto No es nuevo Para nadie Le toma El pico Se le abre un poco Y se le pone La pastilla Aquí Para que se la coma Ya se la baja Y listo Ya quedó El primero Así le haré Solamente se los muestro Con uno Para que No se haga tan tedioso El video Los estuvimos contando Y son alrededor De 80 gallos Los que les vamos a dar Y pues es una friega Primero les voy a mostrar Esto De Cómo darle El desparasitante Después les diré Cuál es el siguiente paso Ya para terminar Este Que es el proceso Que yo les doy Para limpiar de parásitos Seis hojas y media Después El Sumatra Ya está Ya está en su pelecha Total Ya tiene Todas las plumas Muestranme las plumas Cómo lleva Todas sus plumas De la cola Le están saliendo Miren Ya no tiene plumas Siendo que este gallo Son de los que más plumas Tienen Acá Apenas le están creciendo Apenas le están A ver Déjame que enfoque Una cámara Apenas le están Los pitones Así le dicen Está pitoneando Y todos los llevan Miren Todos están en sangre Entonces Es importante Que cuenten Con una alimentación Bien sana Y aparte de eso Que estén bien desparasitados Para que toda la comida La aprovechen Al máximo Y puedan Desarrollar Sus plumas Perronas Como se necesitan Para la siguiente temporada Entonces Déjenme continuar Ahora sigue Mi amigo Elfirio Que también ya trae Toda su jaula Llena de plumas De las que ha perdido Miren De las alas De la cola Esta es de la cola Esta es Como secundaria De las alas Esta es de la ala Y esta es secundaria De la cola Ah caray Siento como que Me están bañando Creo que estos pollos Me están aventando agua Hola amigo Cómasela Hay unos que se las pongo así Y si se las comen Pero este no Vamos a darle su medicina Así que Adelante Listo Por fin Desparasitamos A todos los pollos Que están dentro De las jaulas Mi hijo me ayudó Son un aproximado Entre las jaulas Contamos De algunos 50 pollos Los que ahorita hay Entre pollos Y gallos Y ya nada más Nos hacen falta Los que están acá En la caseta Y estos que andan sueltos Andan unos sueltos Y los de la caseta Y con eso Ya queda todo bien Esto voy a venir Por la noche Los que andan sueltos Para que no me cueste Tanto trabajo Agarrarlo Entonces Como les decía ¿Cuáles son los pasos? El primero Hay que desparasitarlos Después de que los desparasitaré Voy a ponerles Les daré otro tratamiento De esto Que se llama Bio Se llama Coccibio Se llama este medicamento Que es para la coccidia Y es el que sigue Después de esto Yo puedo durar unos Mañana Descansan Hasta pasado mañana Les damos un tratamiento A todos Para que dicen Todos los parásitos De fuera Y así puedan pelechar Bien chido Bien macizo Como se ocupa Y bueno Pues esto es todo Por el día de hoy No les había hecho este video De cuáles Son los preparativos Que yo hago Para que cuando Les llegue la pelecha La pelecha Perdón Estén bien al tiro Un saludo A todos los que ven los videos Ahí que lo comparten Muchas gracias Por compartirlo No les cuesta nada Aventarlo ya en su Facebook Para que más gente Que le gusta Esto de los gallitos Hagamos la comunidad Cada vez más grande Y podamos compartir Información Algunas fotos De los animales Y todo ese show Pórtense bien Cuiden mucho Sus animalitos Sean felices Cuidándolos Y nos vemos Hasta la próxima Bye